El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo Institución de asistencia privada presenta El lado humano del periodismo Un servicio de anunciación, comunicación altruista Compromiso y servicio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles, esto es Anunciación TV y nos vamos a España con el doctor Jesús Poveda Él es doctor en psiquiatría, él es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid Tiene una clínica psicoterapéutica integral para trabajar con patologías en los adolescentes o más bien con adolescentes que tienen algunas patologías También trabaja en un centro de inteligencias múltiples allá en España y tiene una clínica y centro de enseñanza-aprendizaje para el rescate y acompañamiento de mujeres adolescentes que han tenido la valentía de no abortar y llevar adelante su embarazo Jesús Poveda es un personaje allá en España Ya ustedes lo han escuchado aquí en Anunciación TV y si no, muy fácil, pueden buscar Jesús Poveda en el YouTube en el canal de videos Anunciación Todo Junto Espacio FPA, donde estamos transmitiendo este programa y encontrar las entrevistas que hemos hecho Jesús Poveda, buenas tardes allá en España ¿Cómo estás? Encantados, encantados de estar de nuevo conectado con México que muchas veces hace un eco mejorado de lo que pasa en España La última estancia mía allí en Guadalajara fue realmente una Guadalajara mucho más bella que la Guadalajara que tenemos aquí o sea que es el eco de España pero engrandecido por su trabajo y por su modo de hacer las cosas Encantado de estar de nuevo en contacto con México Muchas gracias Ahora el tema es difícil, muy difícil Es el tema de la colonización ideológica a partir del pensamiento único que pretende homosexualizar a la población mundial país por país y que ha llegado a México esta amenaza desde una iniciativa que presentó el 17 de mayo el presidente Enrique Peña Nieto contra la cual pues está trabajando la sociedad civil de manera intensa multitudinaria, una unidad social nacional impresionante en favor de lo que la cosa es el matrimonio para hombre y mujer los niños ser adoptados por un papá y una mamá y otra figura jurídica para las personas del mismo sexo que quieran comprometerse entre sí y garantizar los derechos que ese compromiso les otorga pero pues resulta que todavía estamos en esta lucha ustedes ya allá en España pues ya ni modo ya llegó la ideología de género como una imposición ideológica ya está en sus leyes y ya se está procesando ¿Cómo están viviendo esto? ¿Cómo empezó la historia allá en España? ¿Y cómo lo están afrontando? A mí me gusta mucho decir que este tema de la ideología de género empezó hace muchos años no es una cosa nueva del año 2000 o del 2016 ni mucho menos yo tuve la suerte de asistir a un congreso que hubo en el Cairo en el siglo pasado ya en 1994 era un congreso que se llamaba Congreso sobre Población y Desarrollo lo cierto es que aquel congreso se podía subtitular como que no se pueblen y que no se desarrollen porque la tesis de la ONU era que los países ya desarrollados para seguir desarrollados necesitaban mucha materia prima que estaban los países en vías de desarrollo y había como un interés en que no se desarrollaran estos países lo cierto es que en aquel congreso se intentó comenzar a exponer socialmente ya una ideología de género donde por ejemplo el tema del aborto era un método más de control de la natalidad y donde se dio paso al congreso que hubo el año siguiente en el 95 en Pekín no era un congreso sobre la mujer yo me acuerdo que participé en la reunión allí en el Cairo para preparar la reunión de Pekín y en un momento dado yo estaba en una reunión preparando, dando ideas, escuchando y fui expulsado de la sala por ser hombre digo no, no, un hombre no puede estar preparando un congreso sobre la mujer entonces ya me di cuenta que este tema de la ideología de género tenía un calado más de fondo que un sencillo eslogan a mí me parece que el núcleo duro de la ideología de género es algo tan fuerte como decir que no existe la naturaleza del ser humano o sea que no hay una naturaleza del ser humano que por su propia naturaleza haya un hombre y una mujer o un modo de reproducirse y procrear sino que nosotros nos damos al ser humano la naturaleza suelo decir muy en síntesis que la ideología de género es como hacerse como dioses o sea como que Dios no nos da una naturaleza o la biología no nos da una naturaleza sino que somos nosotros los que decimos cómo es nuestra naturaleza y ese es el núcleo duro de la ideología de género o sea la ideología de género no acepta pues que hay un hombre y que hay una mujer que hay un modo de reproducirse en los seres humanos igual que hay un modo de reproducirse en las plantas de los animales sino que nosotros nos damos nuestra propia naturaleza y eso se parece mucho a la escena aquella de seréis como dioses la escena de la manzana y la serpiente y de alguna manera yo creo que es una perversión de la visión antropológica del ser humano y en el fondo es un modo de plantear una revolución que tiene la idea de fondo de no respetar a la naturaleza del hombre porque la niegan e inventar otra naturaleza con el agravante o con la singularidad de que son unas leyes que en España las hemos empezado a padecer como dices tú donde hay una discriminación para la gente que prefiere seguir viviendo como con la naturalidad de que la sexualidad humana es la sexualidad humana y otras sexualidades pueden entrar dentro de ámbitos de patologías o de preocupaciones teóricamente con estas nuevas leyes cuando yo reciba mi consulta a gente que quiere superar un cuadro de ansiedad por su identidad sexual no podría hacerlo en teoría pero yo creo que con esto va a pasar como en otras cosas que se dictan unas leyes pero la realidad va a ir por otro lado la realidad es que las personas buscan la felicidad a veces los problemas de identidad sexual te producen problemas y acudes al terapeuta para que te lo resuelva igual que uno tiene un trastorno en la conducta alimentaria y tiene una anorexia y aquí era un experto pues a veces uno tiene un problema en la conducta sexual o en la identidad sexual y acude un experto y ya está los expertos, los terapeutas lo que hacemos sobre todo es reencuadrar las cosas darles la importancia que tienen yo evidentemente aunque se quiera maximizar con que hay un problema de la población con una gran tendencia a la homosexualidad a la bisexualidad o la transexualidad que es como se llama la ley en realidad pues hay un pequeño porcentaje igual que hay un pequeño porcentaje de otras situaciones sociales por ejemplo en España pues hay gente que mide más de dos metros pero la legislación no contempla que los ataúdes sean todos de más de dos metros porque las cosas son como son pues hay una media hay una naturaleza de las cosas y entonces aunque en España ya está esta legislación la operación o sea la puesta en práctica no está siendo fácil y de hecho está habiendo en la actualidad de España pues un cierto conflicto social de colegios que prefieren la independencia respecto al Estado la independencia respecto a a los organismos del ayuntamiento o de las comunidades que depender de esas instituciones y tener que aplicar la llamada ideología de género que en el fondo no es una ideología es una visión sectaria del ser humano Jesús la ley en España llegó a qué grado por ejemplo aquí en México el mayor temor es la educación de los hijos por un lado rechazamos de manera contundente el que los niños sean adoptados por dos papás o dos mamás porque consideramos que si nacen de un hombre y una mujer necesitan en su desarrollo todas las aportaciones que en vida ya en vida social familiar les han de dar un hombre y una mujer no obstante que la situación es terrible en México con un 60% de familias rotas incompletas etcétera ausencia del padre en la mayoría de los casos madres solas en abundancia no obstante eso reconocemos todavía con sentido común y con apego a las verdades de la naturaleza que los niños lo mejor para ellos es un papá y una mamá y aspiramos a eso es decir no porque una sociedad esté rota la vamos a tirar a la basura queremos reconstruir México pero nos preocupa muchísimo que lo que sigue después de esta ley que autoriza el matrimonio de personas del mismo sexo o que comparte la figura jurídica del matrimonio con personas del mismo sexo y les otorga la oportunidad de adoptar niños nos preocupa que lo que sigue es meter en los libros de texto desde el jardín de niños todas las formas de convivencia sexual tú como psiquiatra que me dices a eso en España ya llegó y cuál es la patología que puede comenzar a despertarse en los niños pequeños cuando ven estos dibujos en los libros de texto con una variedad enorme de experiencias sexuales que aunque sean caricaturizadas en dibujos de viñetas o lo que sea te tranquilizaría un poco Teresa y a las personas que nos están viendo en este programa de televisión porque sí que es cierto que parece que esto está aquí que no hay nada que hacer y que va a haber como una situación irreversible con esto bueno yo creo que no va a ser para tanto no está siendo para tanto pero sí que es cierto que hay batallas desde el punto de vista de visión antropológica del ser humano que hay que dar o sea en España se aprobó el aborto inicialmente en situaciones límites de hecho con la ley de aborto en España el primer año hubo 40 abortos el segundo año hubo 400 abortos y tristemente años después hay 100.000 abortos legales entonces vemos que las leyes injustas generan situaciones injustas y hay batallas que hay que dar ahora por ejemplo con la cuestión del aborto en España lo que se está haciendo es redes sociales para ofrecer alternativas a la mujer para que no aborten y está viendo una disminución drástica del aborto porque está viendo redes sociales hemos disminuido de 100.000 y seguimos disminuyendo incluso mi sueño es convertir algunas clínicas abortistas en guarderías y es posible que en algunos casos esto se vea entonces la sociedad es sabia la sociedad funciona entonces sí que es cierto que puede haber igual que puede haber en un momento unos intereses económicos pues en el petróleo y subir los costes del barril para unos intereses pero luego la sociedad se va adaptando y se inventan motores eléctricos y se inventan alternativas de energía renovable entonces yo creo que es cierto que también hay una como una especie de tenacidad por parte de la gente de la ideología de género tenacidad en cambio de leyes cambios sociales cambios educativos pero lógicamente desde la sociedad hay que responder a esto porque hay cosas que no nos parecen bien y pueden ser opiniones de modos de educar pero también hay otras opiniones en los modos de educar desde mi punto de vista lo que ha pasado es que quizás la educación sexual se ha descuidado durante mucho tiempo y ha llegado ahora otra gente diciendo que como esto se ha descuidado hay que hacerlo de esta manera entonces yo creo que no hay que pasar ni de ninguna manera a una manera tan perversa porque desde mi punto de vista la tragedia de la ideología de género y sobre todo de la educación sexual que es lo que tú me estás diciendo es que incluso el mismísimo Freud habla de épocas en la vida de sexualidad latente donde el niño está en una fase que podríamos llamar pues de latencia lo decía muy bien la palabra latencia que es la sexualidad que está ahí pero no importa ni interesa y más adelante cuando en la pubertad hacia la adolescencia se dan los cambios corporales y se dan los cambios en las formas y en la psicología y en la emotividad pues ya hay sí que hay una preocupación por lo sexual pero respetar la latencia la ideología de género no respeta esa latencia sino que directamente dice que tienes que ser de otras maneras porque te están educando un padre y una madre que tienen el modelo de padre y madre pero lo que se sabe es que la humanidad hasta ahora ha funcionado bastante bien teniendo un padre y una madre en muchas ocasiones ese padre ha muerto en muchas ocasiones ese padre pues se ha ido y no ha vuelto en otras ocasiones ha habido familias que han salido adelante después de una enfermedad de la madre con fallecimiento entonces evidentemente a veces en la familia puede faltar la figura del padre puede faltar la figura de la madre hay muchos hijos que han salido adelante a pesar de que sus padres hayan fallecido por enfermedades o por otras cosas pero en cualquiera de los casos tener la idea de la figura del padre y la idea de la figura de la madre se ha visto por la historia de la humanidad que son referentes que hacen que el hombre se constituya mejor el hombre y la mujer entiendan que a veces hay límites que a veces hay abrazos y que a veces hay límites porque no todo es de una manera no todo es el lado femenino ni todo es el lado masculino sino que se complementan y esta es otra idea que la ideología de género no acepta la ideología de género en el fondo es marxismo versión siglo XXI que es lucha de clases la mujer contra el hombre no es la mujer contra el hombre el hombre complementa a la mujer y la mujer complementa al hombre yo habitualmente digo que siempre detrás de un hombre que triunfa y una mujer asombrada pero que está detrás de la mujer en realidad pero esto de enfrentar a mí me parece que es un planteamiento muy marxista ricos contra pobres empresarios contra obreros el hombre contra la mujer esto no puede ser y por eso yo creo que hay que enfrentar la ideología hay que volver a tener ideas estamos en el siglo XXI hace falta ideas nuevas para educar la sexualidad hace falta ideas nuevas para la familia la familia del siglo XXI no es la familia del siglo XX ni del XIX entonces hace falta ideas y esas hay que crearlas y exponerlas y si a veces no se crean y no se exponen pues llegan otras ideas que desde mi punto de vista son tóxicas y ocupan ese lugar ¿a España ya llegaron estos libros de texto que se distribuyen en los colegios jardín de niños primarias secundarias con esta ideología de género? sí en algunas comunidades de España que sería un poco el equivalente pues a las regiones que tienen ustedes ahí en México sí que están estos textos pero están en sitios muy restrictivos ¿no? y igual que en la universidad existe el concepto de libertad de cátedra también en los colegios existen los principios educativos de los centros ¿no? entonces habrá centros que aceptarán estos libros y otros centros que no aceptarán estos libros ¿no? a mí por otro lado me parece bonito que haya batallas ideológicas ¿no? y que no todo se reeduca a veces pues a cosas tan sencillas como cazar Pokémon o no sino discutir sobre estos temas que son temas verdaderamente serios ¿no? son materiales bien culturales ¿no? ¿qué patologías provoca en los niños pequeños cuando ven en los espectaculares en las calles cuando ven en la televisión en el cine en las caricaturas en los libros de texto escenas donde hay dos hombres y dos mujeres cuando ellos apenas están reconociéndose distintos entre sí hombre y mujer? sí como decía citando a Freud que es una persona en el ámbito de la sexualidad que para mucha gente es denostada ¿no? pero yo creo que él hizo descubrimientos importantes ¿no? hay una época de periodo de latencia en la sexualidad donde no hay un interés pueden pasar cosas que al niño no le interesa lo que está pasando y luego en cambio hay un estado muy importante que es la prehabilidad adolescencia y la adolescencia a mí me gusta mucho decir que la adolescencia es un periodo de aclarado ¿no? como en la en la máquina de lavar la ropa ¿no? que se está aclarando cuando está la ropa en aclarado está todavía sucia está arrugada está mojada y el adolescente está en aclarado ¿no? entonces el programa de aclarado tiene que llegar hasta el final ¿no? hay que aclarar hay que hay que volver a lavar y hay que volver a secar y luego sale la ropa limpia ¿no? pero si en ese momento de aclarado que es la adolescencia resulta que no hay una educación que sacarlo mejor sino a veces una perversión ¿no? o incluso a veces una falta de límites o sea muchas veces en la educación hay que decir que hay cosas que están bien y cosas que están mal ¿no? y tipos de conducta que están bien y otras conductas que están mal ¿no? y educar muchas veces es poner el límite ¿no? dicen los artistas que si no hay límites no hay formas y si no hay formas no hay arte ¿no? en la escultura pues hay que esculpir para quitar lo que sobra y aparece una bellísima escultura ¿no? o en la pintura hay que elegir el tinte adecuado para que aparezca un cuadro maravilloso educar es eso ¿no? no vale todo de cualquier manera ¿no? y es lo que a veces plantean esta ideología de género ¿no? entonces yo creo que ahora hay todo un reto de proponer lo que está pasando cuando las cosas se hacen de una manera y lo que se puede llegar a pasar cuando se hacen de otra ¿no? ahora mismo nos falta un poco de perspectiva de cuáles van a ser las consecuencias de esta educación igual que desde el punto de vista médico nos falta perspectiva de qué va a pasar en la fase adulta en la generación de niños que se han criado teniendo amigos virtuales ¿no? no sabemos un poco lo que va a pasar sí que sabemos que a veces desconectar mundo real y vivir solo en el mundo virtual te lleva pues a patologías que es lo que pasa muchas veces con las enfermedades mentales ¿no? a veces a lo mejor este tipo de educaciones generan unas expectativas que luego no son ciertas porque luego la realidad de la sexualidad es muy otra ¿no? la sexualidad humana tiene mucho que ver con el cuerpo humano que la mujer sea convexa y el hombre cóncavo no es una casualidad es que es así la naturaleza es así ¿no? entonces por mucho que se quiere decir que se puede ser converso cóncavo o trans o post pues esto no tiene mucho sentido yo creo que ahora mismo es un momento ideológico interesante esta batalla ideológica se da pues igual que la batalla que se puede dar de la dependencia cultural de pues en México a veces de Estados Unidos que dependéis demasiado cuando vosotros tenéis muchísima cultura propia pues se dan esas batallas y surgen grandes escritores grandes poetas grandes escultores grandes pintores pero que no tienes por qué aceptar lo que viene de fuera por mucha presión y por mucho lobby ¿no? porque en el fondo yo creo que lo que late en la ideología de género es un control de la sexualidad humana cuando la sexualidad humana una de las características que tiene es la intimidad es algo que se hace en intimidad no se hace por televisión no se hace por revistas eso ya se llama pornografía no es sexualidad humana en alguna ocasión nos dijiste que en la adolescencia los jóvenes se excitan de todo pueden confundirse puede llegar a alguien y inducirlos a prácticas homosexuales y creerse ellos homosexuales solo por haber tenido dos o tres experiencias o en su primer encuentro sexual con una chica o al revés una niña con un niño una jovencita con un jovencito pues no la pasan muy bien por miedo por inexperiencia por complejos por inseguridades por temor por muchos prejuicios etcétera no la pasan bien y ya dan por hecho porque las voces sociales les dicen que podrían ser homosexuales o lesbianas y lo asumen como si fuera cierto el error o la falsa concepción que tienen de sí mismos y que eso amerita ser atendido porque ellos no pueden ser etiquetados a partir de un de una creencia social que hoy se impone ¿no? sí a mí me parece que evidentemente los medios de comunicación las leyes los libros como hemos visto que tú mencionas y que en España ya han empezado a aparecer pueden condicionar pero una cosa es que el entorno condicione pero luego al final la decisión es personal yo creo que existe la figura de los padres la figura de los amigos la figura de las personas de referencia que son capaces de orientar el tema de la sexualidad humana a lo largo de la historia de la humanidad ha sido complicado ¿no? ha habido épocas se habla de que en la sociedad griega que era una sociedad relativamente culta en algunos aspectos pues había prácticas de homosexualidad consideradas como dentro de una normalidad ha habido otras sociedades sociedades poligámicas donde parece que lo normal era pues tener muchas mujeres ¿no? yo creo que ahí el hombre tiene que ir un poco como buscándose una y otra vez y yo creo que a veces la historia de la humanidad pasa en la historia de un ser humano ¿no? y que igual que en la antigüedad pues primero hay una especie de necesidad de sobrevivir los hombres de las cavernas luego ya hay otras épocas y al final estamos en la tecnología punta ¿no? pues a mí me parece que en cada ser humano se da toda esa variedad y ese ciclo de la vida y por eso es tan importante el papel de las personas de referencia ¿no? las personas que estamos alrededor ¿no? las personas que con nuestro modo de vida a nuestro modo de estar y a nuestro modo de resolver los problemas pues lo resolvemos de una manera ¿no? y ver que que se puede ser feliz con una identidad sexual bien integrada que se puede ser feliz con una cierta fidelidad a las personas que consideras importantes en tu vida y que no porque mediáticamente o desde el punto de vista de legislaciones pues hay una tendencia o otra ¿no? en España esto por ejemplo pasó con el tema de las drogas ¿no? la transición española coincidió con un tiempo de permisividad de drogas ¿no? porque se hizo como muy democrático el consumo de drogas parecía que había venido la democracia en el momento del uso de las drogas ¿no? y con el paso del tiempo se ha visto no, que una cosa es la democracia en política y otra vez el uso de drogas en la sociedad y ahora mismo pues el consumo y uso de drogas pues se ha vuelto a poner en unos sitios pero que hace años en España había alcaldes que sus edictos municipales los empezaban diciendo hay que drogar si eso ahora mismo es impensable entonces ahora mismo en España hay alcaldes de municipios que dicen hay que ser homosexual porque es la moda y porque pero dentro de unos años pues es verdad que no porque entre otras cosas la homosexualidad es estéril entonces a lo largo es estéril no hay por mucho que quieran adoptar a un niño ¿no? además hay un componente en la homosexualidad que es uno de los que quizás más tratamos ¿no? yo lo digo de una manera profesional no lo quiero decir en absoluto en un sentido cómico como se puede entender yo tengo muchos pacientes seropositivos que atienden en mi consulta y dicen usted es mi pareja más fiel ¿no? porque yo soy terapeuta desde hace ya muchos años y ellos han ido cambiando de pareja ¿no? entonces ellos acaban dándose cuenta que quizás ese tipo de conducta en lo sexual no es la adecuada ¿no? no deja de ser paradójico ¿no? que ellos tengan un concepto de fidelidad y no de fidelidad a su pareja ¿no? fuerte y de regreso me gustaría preguntarte a ti como psiquiatra con tanta experiencia en atender psicopatologías en la adolescencia el tema de la autopercepción si una chica que es delgada se ve gorda tiene un problema de autopercepción ¿no? y si una chica que es mujer y se ve como como masculina o se ve se siente extraña en su cuerpo de mujer yo siento que eso es un bueno, pregunto más bien ¿será eso un problema de autopercepción? y por otro lado también preguntarte ¿qué es la feminidad y qué es la masculinidad? que ayer en un debate en Twitter larguísimo inacabable no lo no o estaba yo dialogando con personas que estaban cargadas de necedad en ese momento o y querían negar y rechazar todo lo que yo daba como respuesta de la feminidad yo Tere te diría que cada vez comparto más la opinión de Sócrates profesor de Aristóteles y de Platón de que solo sé que no sé nada o sea que cuando vas conociendo cada vez más las cosas también cada vez te vas dando más cuenta de la ignorancia vamos a un corte y regresamos volvemos a el ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal